Yo te acaricié por nada, por sentirte un poco mío Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía Tú callabas, yo reía Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos Me sentí como un gusano y te dije mírame Tú llorabas, yo no sé Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada Deja ya este juego Que no hay nada más cruel Que jugar con fuego Preguntaste hay esperanza Yo te dije no, mi cuna Para qué probar fortuna ¿Qué vas a esperar de mí? No te amo No te amo Tu a mi sí Fuiste recogiendo alas Como un águila herida Corazón, así es la vida Cuando se juega el amor Cuando se juega el amor No juguemos Es mejor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor 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 Mujer, me estás pidiendo amor